Como dijimos, la tasa de aprendizaje debe seleccionarla el usuario, ¿ya? Por ende hay una responsabilidad importante en el usuario respecto del desempeño del algoritmo. Podemos ver algunos casos, siguiendo con la gráfica que teníamos de la función de costo con un parámetro unidimensional, que es lo que ocurre, por ejemplo, si la tasa de aprendizaje es muy pequeña, significa que vamos a dar pasos muy cortos. Y nos vamos a demorar mucho en llegar al mínimo, ¿ya? Si la tasa de aprendizaje fuera demasiado grande, podríamos dar pasos, como se muestra acá, exageradamente grandes y tal vez nunca llegar al mínimo. Podríamos quedar rebotando en torno a este mínimo y nunca converger. Entonces ese es el problema de una tasa muy grande y ese es el problema de una tasa muy pequeña. En términos de cómo se mueve la solución, ¿ya? A ir cambiando el vector de parámetros. También lo podemos ver en este gráfico de acá. Si hacen tick en este gráfico, los va a llevar a una clase de Stanford, que es donde yo tomé este gráfico. Que es bastante útil para ejemplificar distintos regímenes de entrenamiento, ¿ya? Con cómo cambian a medida que yo cambio la tasa de aprendizaje. Entonces, usualmente cuando entrenamos, medimos la loss y la medimos por cada época, ¿ya? Y lo que nos gustaría, por supuesto, es que disminuya. Entonces, si la tasa de aprendizaje es muy lenta, lo que vamos a ver es que es esta línea azul, que es una disminución muy lenta. Si la tasa de aprendizaje es demasiado alta, vamos a tener un inicio, un descenso muy rápido, pero después podríamos quedarnos pegados en algún mínimo local y no seguir descendiendo más, ¿ya? Si es extremadamente alta, entonces va a pasar lo que mencioné acá, que va a diverger. Y finalmente el costo va a empezar a subir en vez de bajar. Una tasa óptima sería como la de la roja, ¿ya? Que baje a suficiente velocidad, ¿ya? Pero tampoco tan rápido para empezar a diverger o quedarse pegado en un mínimo local. Una pregunta válida en este momento es cómo escoger la tasa de aprendizaje. Como vimos, una tasa de aprendizaje muy alta o muy baja es problemático. Más adelante vamos a ver algunas heurísticas que nos sirven para seleccionar la tasa de aprendizaje de forma adaptiva, que en el caso general funcionan bastante bien, pero luego cuando nosotros queremos hacer algún ajuste más fino, entonces es importante entender estos conceptos. ¿Qué significa una tasa de aprendizaje alta o una tasa de aprendizaje baja? Una heurística típica y muy clásica es la siguiente, es partir con una tasa de aprendizaje grande e irla disminuyendo progresivamente. Eso es lo que también se llama annealing, el annealing de la tasa de aprendizaje. La lógica de esto es que cuando yo parto, ¿ya? El teta cero puede estar en un lugar aleatorio que podría ser muy malo. Entonces yo quiero explorar más al principio. Quiero dar pasos más largos para facilitar la exploración. Luego, en un cierto número de épocas, a mí me gustaría que mi modelo empezara a converger alguna solución. Que no ocurra lo que mencionamos aquí, que por ejemplo nunca llegamos al mínimo y nos quedamos rebotando. Y eso lo podemos forzar disminuyendo la tasa de aprendizaje. Entonces una estrategia de decaimiento puede ser decaimiento por paso, que un cierto número de épocas la tasa cambia abruptamente, o un decaimiento exponencial. Son dos estrategias, ambas se ocupan ampliamente en la literatura. Así es como se verían entonces pasos progresivamente más lentos usando anil.